Hola, mi nombre es Javier Marugán y soy investigador del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos. Nuestro grupo de investigación desarrolla numerosas líneas de trabajo, estando la mayor parte de ellas directamente relacionadas con los ámbitos del agua y de la energía, con los ODS 6 y 7. En mi caso concreto, algunos de los proyectos que yo lidero están enfocados a la potabilización y saneamiento de recursos hídricos, utilizando fuentes de energía sostenibles como la luz solar. Desarrollamos procesos de bajo coste para su utilización en poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños en zonas rurales y periurbanas de países de bajos recursos económicos en África, en Asia y en América Latina. Por este motivo, buena parte de nuestro trabajo tiene también un impacto en otros ODS, como son los relacionados con la salud, el fin de la pobreza, la reducción de desigualdades, hambre cero, educación e incluso igualdad de género. ¡Gracias!